1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies, dime 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la. Bueno y ahora nos vamos a la música, a la música de exportación porque lo tengo ya en comunicación. Él es colombiano pero está ahora en nuestro país, está en la ciudad de Buenos Aires haciendo promoción y haciendo una gira artística. Le voy a dar la bienvenida a Maipel. Buenas tardes, ¿cómo estás Maipel? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Muy contento de estar acá. ¿Estás paseando por las calles de Buenos Aires? Sí, precisamente, precisamente venía de una nota que grabé y llegando al hotel, por eso estoy en movimiento en este momento. Bueno, bien, bien. Maipel, bueno, sos un boom, tenés más de un millón de seguidores en TikTok, son una bomba tus videos, mala, y estás movilizando a Latinoamérica. Contame un poco, bueno, contame un poco sobre vos primero. ¿Cómo llegás a la música? ¿Estás siempre con ese grupo que te acompaña de chicas? Sí, 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 así es. Bueno, pues nada, desde muy pequeño, estoy amante de la música, comencé tocando guitarra, tomando clases, luego se me dio la oportunidad de entrar a reality La Voz Kids, en Colombia, y bueno, una experiencia enriquecedora musicalmente, donde aprendí mucho, compartí con maestros a los que admiré siempre de pequeño, y bueno, ya desde ahí decidí que lo que quería hacer el resto de mi vida era música, entonces estoy muy contento de poder ya traerles mi música y podérsela compartir. Bien, bien, y sos, como lo dije recién, estás revolucionando Latinoamérica porque se te escucha muchísimo, no solamente en Colombia, sino en México, Perú, Chile, en España, y obviamente acá en Argentina. Bueno, contame cómo lo vivís a esto y este crecimiento, y además ser también, nada, tener un millón de seguidores en TikTok, o sea, no cualquiera. Mira, pues estoy pasando por una etapa bien emocionante de mi carrera, de mi corta carrera aún, pero me siento muy contento de ya poder tener mi música, poder sacar la música, y también muy emocionado por el recibimiento que le han dado a mis canciones, el cariño, bueno, acá en Argentina le han dado mucho cariño a mi música, y bueno, somos muy contentos y quisimos comenzar la rueda de promoción de mis canciones por acá en Buenos Aires, ya hemos recorrido algunas ciudades, Argentina, y bueno, muy emocionado, muy emocionado por eso. Bien, sí, no, seguramente, seguramente que te debe llenar el alma, ¿no?, tener realmente esa llegada al público, esa llegada al público, y cómo uno se va expandiendo, que eso es maravilloso. Háblame un poquito de Mala, este pop alternativo, contame un poco. Así es, bueno, Mala fue el primer lanzamiento de más o menos ese género que es, entre el pop y el rock, pop rock, luego soltamos Bossa, que Bossa es el último lanzamiento, y bueno, estamos manejando estos sonidos, bueno, Bossa es una excepción, porque quisimos hacer una fusión entre el Bossa Nova y el rock, y bueno, quisimos citar algunas de las bandas más icónicas y los nombres de las canciones de las bandas más icónicas del rock en español, un homenaje con mucho respeto a este género, bueno, que crecí escuchando música de Soda Stereo, de Enanitos Verdes, de Calamaro, así que, bueno, muy feliz con el resultado de la canción y con el acogimiento que le han dado. Bien, bueno, ¿y hasta cuándo te quedas en Argentina? Ya el domingo viajo otra vez para Colombia, y ya bueno, desde el domingo de la semana pasada estamos por acá rodando, y bueno, mañana estaré grabando dos videoclips acá en Buenos Aires, pues es una ciudad que me encanta, por sus lugares, todas las locaciones son hermosas, así que aprovecharé para grabar dos videoclips de dos canciones que vienen luego de Bossa, para llevarnos unos buenos clips. Bien. Y nada, eso me son, sí, sí, sí. ¿Y va a haber también alguna fusión o alguna participación de algún músico argentino? Sí, lo estamos mirando, lo estamos mirando, me encantaría, hasta el momento no tenemos ninguna participación confirmada, pero lo estamos mirando y me encantaría poder colaborar con algún artista argentino, pues que son todos unos cracks. Bueno, Maipel, me encanta, me encanta, aparte me encanta la música que haces, la onda que tenés, lo divertido que sos en los videitos de TikTok, muy simpático, y desearte todo lo mejor, bueno, ojalá que en la gira, cuando vuelvas, ahora no, obviamente, pero cuando vuelvas y recorras Argentina, te vengas un poquito al norte y vengas hasta Corrientes. Claro que sí, claro que sí, bueno, no, gracias por la invitación, el espacio, la oportunidad, y bueno, los invitados que sigan escuchando mi último lanzamiento, Bosa, en todas las plataformas de streaming, YouTube, y bueno, muchas gracias por el recibimiento. Bueno, te mando un beso grande y nos quedamos escuchando y disfrutando Bosa acá con la gente. Bosa, 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 Bosa Ya sé dónde vivías, y mamón le daño el carro. Un amor de música ligera Quien iba a pensar que eras una persona Que daña, que engaña y traiciona Eres más complicada que la música de Arcona Me flaca, me clava, piñale, mi cora Me tienes como un perro esperándote mil horas El tren se va Y vos no estás En la ciudad Aunque se pase el tiempo Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Y ese lamento boliviano me tiene loco Y borracho haciendo guita María Un amor de música ligera Quien iba a pensar que eras una persona Un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime Un, dos, tres Un, dos, tres La, la